Buenos días, gracias por acudir a esta convocatoria en la que queríamos informarles de algunas innovaciones que hemos incorporado en la carpeta del paciente. En un... a los pocos días de informar a ustedes sobre el barómetro sanitario, porque hemos detectado, y si consultan el barómetro sanitario lo pueden constatar, que en Castilla y León el conocimiento por parte de los ciudadanos y de los pacientes del acceso a determinadas iniciativas desde el punto de vista tecnológico aún es limitado. El acceso a la petición de consulta vía internet y algunos otros servicios, por diversas razones, es menos conocido en Castilla y León que en algunas otras de las comunidades autónomas. A pesar de estar disponible y de que se utiliza por muchos pacientes, pero para otros no es conocida esta cuestión. El barómetro no nos debe servir para estas cosas, no solamente para destacar lo positivo, como conocen, la alta valoración que hacen los ciudadanos, sino en algunos otros aspectos que, a pesar de que la Consejería de Sanidad y SACIL ofrecen ese servicio, son menos conocidos y, por lo tanto, queríamos informar de ello, al mismo tiempo que informar de algunas incorporaciones que realizamos en la carpeta del paciente. La carpeta, como saben, es un servicio al que pueden acceder todos los pacientes con tarjeta sanitaria de SACIL. Estamos hablando de la práctica totalidad de la población, excepto unos 100.000 ciudadanos que tienen aseguramiento por mutuas, por MUFACE, MUGEMU o ISFAS. Es un acceso que se puede realizar de manera inmediata, en cualquier momento, desde cualquier lugar y a través de cualquiera de los dispositivos, porque para su acceso la carpeta está adaptada a dispositivos móviles también. Para su acceso, y tal vez por eso la utilización todavía es limitada, los ciudadanos que dispongan de tarjeta sanitaria tienen que disponer de DNI electrónico o certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y eso hace que tal vez se esté utilizando todavía poco, porque el grado de utilización o de conocimiento incluso de la clave del DNI electrónico todavía es limitada. Estoy convencido de que algunos de ustedes tienen DNI electrónico, pero no recuerdan o no han utilizado la clave. Y eso inhabilita para este acceso. Por ello, a través del sistema clave, un sistema nacional, hemos añadido para el acceso a la carpeta del paciente el sistema clave en el cual cualquier ciudadano puede solicitar en las oficinas que están habilitadas para ello la clave de acceso y con eso simplemente puede comenzar a acceder directamente a través de un sistema de clave y usuario, acceder directamente a la carpeta del paciente. Esperamos que con eso se facilite y se promueva más esa interacción, que en definitiva es un derecho de los ciudadanos a acceder de una manera ágil, transparente, a sus datos sanitarios de la forma en que lo considere más oportuno. La carpeta se puso en marcha en el año 2015 y ha ido incorporando algunas funcionalidades y algunos servicios. En paralelo a la carpeta del paciente y a través de nuestra página web, se puede acceder también a un resumen de la historia clínica de atención primaria de cada uno de los pacientes. Esa información está disponible en el repositorio del Ministerio de Sanidad también y por lo tanto es accesible fundamentalmente para los profesionales sanitarios de otras comunidades autónomas cuando un paciente de Castilla y León se desplaza a otros territorios donde, si requiere asistencia sanitaria, nuestros pacientes tienen ese resumen de historia clínica de primaria accesible desde Baleares, Andalucía o de donde corresponda. Ahora veremos que contiene concretamente la carpeta del paciente, que en lo fundamental son sus datos registrados, datos personales y administrativos de su centro de salud correspondiente, sus profesionales de referencia, su hospital de referencia, sus datos de historia clínica, etc. Existe ya acceso a las citas pendientes en atención primaria, a las bajas laborales, la historia de bajas laborales que haya podido tener cada uno de los pacientes y a los informes de pruebas radiológicas, de las pruebas radiológicas de la mayor parte de ellas. Ahora se incluyen algunos servicios nuevos, concretamente la hoja de medicación, cuestión importante para los pacientes crónicos, para el seguimiento y la adherencia terapéutica y también a las imágenes de las pruebas radiológicas que se hayan realizado. Todos los datos pueden descargarse, pueden imprimirse, de manera que con esto facilitamos el acceso y garantizamos ese derecho de los ciudadanos a acceder a sus datos sanitarios de forma ágil y de forma rápida. El acceso es ágil, además, y rápido porque la información está accesible en el mismo momento en el que se genera en los centros sanitarios, sin necesidad de esperar tiempo, de realizar desplazamientos, cuando el servicio de radiología realiza la prueba que corresponda o el estudio radiológico, este estudio se incorpora al anillo radiológico, del que después comentaremos algunas cuestiones, y en ese momento ya es accesible para el propio paciente su acceso y su visualización. Y lo mismo ocurre con otro tipo de datos, que en cuanto están incorporados a la historia clínica de atención primaria, o donde estén ubicados esos datos, inmediatamente son accesibles para el paciente. Por lo tanto, la carpeta se nutre de la información de la que disponen los distintos sistemas de información, historia clínica, anillo radiológico, etc. Por otra parte, y antes de mostrarles el contenido y acceder a alguna de las carpetas, les decía que se nutre, las imágenes radiológicas se nutren del anillo radiológico. Un instrumento muy importante, un esfuerzo muy importante que realizaron nuestros servicios técnicos, desde hace ya algunos años, creo que fuimos la primera comunidad autónoma en disponer de un anillo radiológico accesible desde todos los centros sanitarios. Hoy, todas las pruebas que se realizan en los servicios de radiodiagnóstico se incorporan automáticamente al anillo radiológico. En este momento, ese anillo, que es accesible para los profesionales desde cualquier punto, desde los centros de salud o desde los centros hospitalarios, fundamentalmente, se puede acceder a todas las imágenes del anillo de cualquiera de los pacientes a los que se ha realizado ese tipo de estudios. Un instrumento muy importante desde el punto de vista del seguimiento, de la comprobación e incluso de la reducción de pruebas innecesarias cuando se puede acceder a la historia radiológica, entre comillas, de cada uno de los pacientes. En este momento, el anillo radiológico soporta en torno a 18 millones de estudios radiológicos. Y eso supone algo más, no lo tenemos estimado al detalle, pero algo más de 500 millones de imágenes radiológicas. Piensen ustedes que un TAC en ocasiones incluye algunas decenas o cientos de imágenes en un mismo estudio y, por lo tanto, estamos hablando de 18 millones de estudios, aproximadamente 2 millones y medio de estudios radiológicos anuales se van incorporando al anillo y, por lo tanto, esto garantiza un seguimiento por parte de los profesionales. En el último año se han realizado 172.857 consultas de informes radiológicos desde Medora y se han visualizado 395.000 estudios. Además, se han consultado casi 86.000 información sobre casi 86.000 pacientes desde distintos centros hospitalarios y se han buscado pruebas radiológicas en otros centros de 285.000 pacientes propios desde los hospitales de SACIL. De manera que es un instrumento muy útil desde el punto de vista del seguimiento, de la garantía de seguimiento por parte de los profesionales y, en este caso, de acceso a la información por los propios pacientes. El acceso a la carpeta del paciente tiene esas dos formas básicas, a través de DNI electrónico y a través del sistema de clave y usuario. Vamos a acceder a través del certificado electrónico. Esta es la primera imagen que aparece cuando uno accede a su carpeta del paciente. tiene, por una parte, los datos, vamos haciendo a cada uno, en el apartado llamado Mis datos. Se accede a los datos personales, fecha de nacimiento, DNI, dirección, teléfono, los distintos códigos de identificación dentro del ámbito sanitario, centro de salud profesional, tipo de aportación farmacéutica, límites, número de seguridad social y hospitales de referencia o donde dispone ese paciente de historia clínica. En el apartado de citas de atención primaria aparecen las citas pendientes o las próximas citas. Pues, en este caso, hay una consulta de enfermería el día 26 de mayo y una consulta con el médico de familia el día 8 de mayo en el centro de salud Casa del Barco, de Valladolid, con el nombre de los profesionales con los que se tiene cita. Si accedemos a la hoja de medicación aparece la prescripción que se ha realizado a esta paciente. Se puede ver, esta es una transcripción de la hoja de medicación que está en la historia clínica de primaria, pero, si no me equivoco, se puede acceder a lo que figura en Medora, en la historia clínica de primaria, que es, esto es lo que visualiza su médico de familia y es lo mismo que hemos visto antes transcrito en la carpeta. Con este informe, además, imprimido, se puede acudir a la oficina de farmacia y con el código de barras acceder a la dispensación de esos medicamentos en los términos en los que esté pendiente esa dispensación. De manera que, incluso, si no me equivoco, sin la tarjeta sanitaria, con este informe al que ha podido acceder un paciente, se puede acudir a la oficina de farmacia y con el código de barras facilitarse la dispensación de los medicamentos que se han indicado. En el apartado de radiología, pues, esta paciente tiene distintos estudios radiológicos. Observarán en las columnas de la derecha cómo algunos de los estudios solo se pueden ver y en otros se pueden consultar. Y esto ocurre porque, habitualmente, la radiología simple habitualmente no se hace informe radiológico. Se realiza la radiología, se consulta por el profesional que la ha solicitado y se archiva. Y, sin embargo, en otros de los estudios radiológicos sí que existe informe del especialista en radiodiagnóstico. Podemos acceder a alguno de los TAC, por ejemplo. Ahora mismo estamos extrayendo del anillo radiológico la información de esta paciente. Es lo mismo que harían ustedes en su casa si acceden desde su casa. Esta es la misma sistemática y esto es lo que aparece en la información depositada en el anillo radiológico. En este caso se trata, como ven, de un TAC con contraste en el que podemos ver que hay tres estudios, dos de ellos con una imagen y otro de ellos con 40 imágenes. Podemos acceder y podemos reproducir las imágenes y ahí se van reproduciendo las 40 imágenes progresivamente de este TAC cerebral de esta paciente. Se puede consultar el informe de este TAC en el cual es un TAC sin contraste que no tiene alteraciones radiológicas según la radióloga que realiza el informe y donde describe lo que describe desde el punto de vista anatómico y en su caso funcional. Una radiología simple, como les decía, no dispone habitualmente. Hay algún hospital que en algunos casos se realizan no dispone habitualmente de informe porque el mismo facultativo que solicita esa radiología la interpreta, pero aquí se observa una radiología simple de hombro en proyección antero-posterior y axial o con rotaciones donde aquí hay un visor que no da mucho contraste, es el que puede tener, entiendo cualquier usuario en su PC, los profesionales tienen otro tipo de visores donde se puede estudiar con más detalle, tomar distancias, medir y hacer otro tipo de operaciones, pero las básicas se pueden realizar aquí aumentando el zoom o reduciéndolo, en fin, algo similar a lo que puede hacer un profesional, pero con un visor más normalito. Y finalmente, se puede consultar también en la carpeta del paciente las bajas que ha tenido ese paciente, en este caso dos, una por esguince de muñeca como enfermedad común con una duración de 12 días, aunque la duración estándar de las bajas por ese diagnóstico es de 10 días y en este caso la inspección todavía no le habría llamado al paciente porque el rango de exceso sobre el tiempo estándar que estimamos que debe durar o que dura habitualmente un esguince de muñeca que son 10 días se ha superado solo en dos, si hubiera transcurrido más tiempo se hubiera revisado ese caso, etc. Y una segunda baja por varicela de duración estimada de 10 días y con una duración real de 11 días. Estos son los datos que aparecen. Yo quería mostrarles mis datos si son ustedes confíen porque como son pocos vamos a acceder a mis datos pero bueno, ya les digo que son pocos y por lo tanto no les voy a aburrir. Podríamos haber traído los del director que en otra ocasión se les hemos enseñado el director de innovación pero siendo el director de innovación no tenía actualizada el sistema clave y no podemos acceder. Se hubieran entretenido más porque él tiene un poco más de historia clínica que yo. Cuando yo accedo a mi carpeta pues me pide mis datos concretamente accedo a través de DNI electrónico yo sí conozco mi clave entre otras cosas porque tengo que hacer mucha firma electrónica que ya prácticamente la firma de toda la contratación administrativa es electrónica y lógicamente yo tengo que no sé qué se ha ido pero bueno. Gracias. 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 Bueno, yo como les decía no tengo hace no voy a no he ido a visitar a mi médica de primaria más que para vacunaciones y bueno por varias razones no tengo historia clínica en primaria por lo tanto no tengo datos tampoco hoja de medicación porque no tomo habitualmente medicamentos y lo único que tengo son dos pruebas de imagen a las que podemos acceder que son dos les quito mis datos personales son dos ecografías de vesícula por un pequeño una pequeña pedrecita que podemos ver aquí y y así estamos es una pena no tener más más utilización de servicios pero pero bueno aquí se puede observar una fue en urgencias por un pequeño cólico biliar y y la siguiente seguimiento ya había desaparecido y por lo tanto esa es la información a la que yo puedo acceder porque es la única que tengo si tuviera mucho más datos pues podría acceder a cualquiera de ellos estos son los contenidos yo ustedes pueden acceder si tienen DNI electrónico y clave podrían acceder ahora mismo a sus datos a sus informes a sus imágenes y bueno pues nos interesa nos interesa difundir este servicio que presta que presta SACIL a los ciudadanos porque seguramente es poco conocido y y es un derecho que tienen los ciudadanos a conocer esa información y en su caso acceder en condiciones de agilidad de rapidez de seguridad también y de transparencia la carpeta va a ir incorporando más servicios y más funcionalidades en los próximos meses estamos trabajando para incorporar los informes de anatomía patológica los informes de endoscopias informes de urgencias concretamente el informe del alta de urgencias y de los cuidados de enfermería en urgencias y también estudiamos la incorporación de la historia resumida de atención primaria que está accesible ya dentro de nuestro portal pero por diversas razones no en la carpeta sino por otra por otro recorrido y la incorporaremos y finalmente también las citas de atención primaria y poco a poco iremos incorporando más funcionalidades a la carpeta del paciente de igual manera que el acceso a las imágenes radiológicas que me gustaría destacar también la importancia del anillo por su contenido por su facilidad de acceso desde cualquier punto de nuestro sistema de salud de Castilla y León y por lo que supone desde el punto de vista del seguimiento para nuestros profesionales para el seguimiento de nuestros pacientes por aquí nos acompañan algunos de los profesionales que trabajan en esto que tenemos gente muy competente que nos permite hacer estas cosas es decir antes que el anillo radiológico fue la primera comunidad en disponer de manera generalizada habitualmente y todavía ocurre en muchas comunidades se puede acceder a las imágenes de cada centro dentro de un hospital pues se pueden acceder a las imágenes producidas en ese hospital lo cual está muy bien pero nosotros podemos ofrecer el acceso a cualquier imagen desde cualquier punto en cualquier centro sanitario de la comunidad autónoma y a partir de ahí